Hola, hoy vamos a hacer chanfaina y vamos a presentar todos los ingredientes para elaborar este plato. Matos de cerdo y hígado de cerdo. Siempre digo que la carne masa rosa es de cerdo, pero si es ibérico, muchísimo mejor. Seguidamente tenemos aquí todos los ingredientes que lleva el sofrito, que como se verá hay ajo, cebolla, pimientos, tomate y la oreja. Después hay que echarle su vaso de vino y la sal. Y después se hace un majado con almendras, ajo, pimienta, clavo y perejil. Y finalmente se le echaría azafrán y canela. Que la canela es un toque que se le da diferente a otros platos que se hacen similares, pero la canela le da un toque especial. Bueno, el aceite ya lo tenemos caliente. Primero el ajo. Y bueno, que todo da igual. De una manera que es la cebolla, el laurel y el pimiento. Como estarán viendo, los caquitos se han hecho pequeños. Porque esto luego después, para que se posione bien y quede una salsa rica. Entre más chiquititos, mucho menos. Lo dejaremos un ratito. Y de que estés a media, ya echamos la carne. Bueno, como verán, el sofrito ya lo tenemos a punto para echar la carne. Vamos a echar primero el magro, que como verán, lo tenemos calcido a trocitos pequeñitos. Porque después se coge mejor en el tenedor. Como verán, la carne es buenísima porque es de dos colores, que es la idea. Para las comidas que sean de salsa, es mejor que tenga un poquito de grasa. Bueno, como verán el hígado, o sea, el magro está ya un poco frito. Y ahora vamos a echar el hígado. Vamos a ver. Porque cuando se hace una champaina, cada uno le hace la proporción que más le guste. Hay quien le gusta echarle más hígado que más. Y hay quien le echa al contrario, como nos pasa a nosotros. Nos gusta más que tenga más magro que hígado. Pero vamos, eso ya da el gusto de cada uno. Vamos a echarle la sal y le vamos a dar vuelta. Y esto lo vamos a dejar hasta que se embeba toda la huella que vaya soltando la carne. Como verán, el agüilla que suelta la carne, esto ya se lo ha chupado. Así que ahora vamos a echarle el vino. Para que cuesta el vino con la carne. Esto le da bastante sabor y está muy bueno. Así que lo dejaremos sobre 5 minutos y después vamos a echar el majao. Bueno, aquí tenemos ya las cosas para el majao. Y vamos a hacerlo mientras que la carne está fritiendo. Echamos unos ajitos, el perejil, las almendras, unas pimientas y unos clavos. Ahora vamos a echarle agua y hacemos nada. Bueno, vamos a hacer. Aquí tenemos ya el majao. Le vamos a echarle un poquito de azafrán. Le vamos a echarle un poquito de más agua porque la carne esta casi tenemos que cubrirla con el agua para que se termine de poner blanda. Aunque está ya casi blanda, pero ya le vamos a echar el majao. Esto tendrá que cocer sobre un cuarto de hora. Bueno, depende de la carne porque hay carnes que son muy tiernas y enseguida están. Y otras que son más duras, eso ya se va viendo. Que está dura, se le sigue echando otra poquita de agua. ¿Que es suficiente con este agua? Pues ya está. Bueno, como verán, esto ya está para comérselo porque la carne está tierna, de sal y eso está estupendo. Y ahora le vamos a echar, que ya esto es para apartarlo. Es una poquita de canela que, como ya dije anteriormente, tiene un sabor especial para la champaigna. Como verán, la champaigna ya está terminada. Vamos a echarla aquí en el plato para que vean cómo ha quedado y la salsa. Esto ya está para comerla. Esto se puede acompañar con una ensalada o con unas patatas rosas. En fin, esto ya va en gusto directamente comerlo esto y ya está, que estamos ricos. Espero que os haya gustado y que lo hagáis en vuestra casa. Ya.